Intentando encender fuego en una ladera en Manta, provincia de Manaví, así fueron sorprendidas tres personas que con antorcha en mano empezaron a quemar la vegetación de la zona. Eran tres personas como tipo de antorcha quemando todo el cerro, la parte de arriba de quien suba a las cumbres. Había un incendio grande atrás de las casas. Sí, estaba demasiado fuerte, se veían unas llamas grandes, demasiado humo. El hecho ocurrió en el sector entre las cumbres y el barrio 15 de Septiembre, la noche de este martes durante el horario de los cortes de energía, bomberos arribaron a la escena. Habían personas desconocidas, aparentemente prendiendo lo que era parte de la ladera, se avanzó con las unidades de combate, el incendio no progresó, no avanzó, también se acercó lo que es la policía. Según testigos, las personas que intentaron evitar la quema fueron amenazadas. Pasó un señor en bicicleta, comenzó a decirles que no prendieran fuego, y de la parte de arriba les dijeron que ya venían, que ya iban a venir para acá abajo, que ya iban a venir para acá abajo a ver qué mismo era. Como ellos los amenazaron, el señor se fue de largo. Este miércoles nuevas alertas fueron reportadas en este cantón. Ambos casos también fueron provocados. En la parte posterior del colegio Manta hicimos el control de un área de sólidos inflamables, más o menos en un área de 1.5 por 1.5, de lo que se presume la misma persona había iniciado el fuego. En este cantón hay preocupación. Además de los terrenos baldíos con maleza seca, el bosque de Pacoche tiene más de 5.000 hectáreas que están en riesgo. El Código Orgánico Integral Penal establece también prisión para estas personas. Entonces, directamente llamar a la autoridad local, a la Policía Nacional, para poder hacer los llamados de atención y si es reincidente hacer la detección respectiva. Las autoridades están en la alerta por los últimos casos registrados.